Música Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y el Caribe. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las Noticias. Música Fútbol, en todas sus expresiones, es uno de los fenómenos más reconocidos de nuestro planeta. Su penetración mundial excede al de las Naciones Unidas o Internet. Los puntos de contacto entre este deporte y la política nacional e internacional son frecuentes y complejos. A menudo, naciones-estado mandan mensajes a su país y el mundo a través del fútbol. Hoy hablaremos de eso y mucho más con un experto reconocido de talla mundial. Profesor Simon Chadwick, bienvenido al ADN de las Noticias. Gracias por invitarme al programa. Simon Chadwick, profesor de deporte y economía política en Schema Business School, Francia. Es investigador, escritor, académico, consultor y orador con más de 25 años de experiencia en la industria del deporte mundial. Co-fundó y co-dirige el China Soccer Observatory, Universidad de Nottingham, Reino Unido. Es editor, fundador de GeoSport, una plataforma deportiva digital creada con el Instituto Francés de Asuntos Internacionales y Estratégicos. Chadwick fundó y dirigió anteriormente el Centro de Negocios Deportivos Birkbeck de la Universidad de Londres y el Centro para los Negocios Internacionales del Deporte de la Universidad de Coventry. Además, ha trabajado en las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, como IS en España, Otto Benchen en Alemania, Singwa en China, COPEAD en Brasil y Waseda en Japón. Bueno, saltemos al lado profundo de la piscina. Escribiste un gran artículo sobre Pelé. Cuéntanos tu opinión y lo que representó Pelé para el fútbol de hace 50 años. Quizás mirando su trayectoria y época podamos empezar a entender los cambios en el mundo del fútbol, de la economía, de la política. ¿Cómo sus tiempos son diferentes del presente, el escenario de las estrellas como Messi, Ronaldo y Mbappé? Personalmente, supongo, Pelé es la primera superestrella global que recuerdo. Yo me acuerdo que mi padre me sentó frente al televisor cuando era muy joven y me dijo, mira la Copa Mundial de 1970. Y yo pensaba, ¿por qué me obliga a hacer esto? Y aquí estoy ahora, mucho tiempo después, entendiendo por qué hizo eso. Pero, por supuesto, Brasil de los años 70 era un equipo tradicional y Pelé era la personificación de Brasil 70. Y supongo que en muchos sentidos, incluso hoy, este tipo de Brasil sexy como era en ese entonces, como el equipo aparentaba ser, esto es un sobrenombre o un rótulo que no solo se ha pegado con la selección brasileña de fútbol, pero creo que es como una marca para el país. Casi como un fútbol alegre y desinhibido de sol de playa. Y en muchos sentidos eso resuena para la gente en todo el mundo porque para la mayoría de nosotros recordamos un tiempo de nuestra infancia cuando solo pateamos la pelota y eso fue todo. No había dinero en medio, no estaba la política involucrada, solo había un sol radiante, sonrisas y un fútbol espontáneo. Así que en ese sentido creo que Pelé, incluso hoy, incluso en el momento de su muerte, encarnaba los placeres y las alegrías de ver o jugar al fútbol. Lo que creo que es llamativo de él es que, obviamente, se mudó a los Estados Unidos y, en cierto modo, eso fue lo que predijo, los desarrollos comerciales del fútbol. Y ciertamente, el último cuarto del siglo XX, en la primera década del siglo XXI, esa comercialización de fútbol que realmente fluyó desde los Estados Unidos, no necesariamente del fútbol mismo, pero creo que fuera del deporte en general, era un fenómeno muy motivado por los Estados Unidos. Así que los patrocinios de camisetas y los acuerdos de derechos de nombres de estadios en televisión, acuerdos de radiodifusión, tú lo puedes imaginar, eso no salió de Europa. Eso salió de los Estados Unidos. Y así Pelé, habiendo ido allá, fue un precursor para eso. Durante sus últimos años, obviamente, estuvo asociado en algunos aspectos con las campañas políticas. Y ya sabes, por supuesto, si nos fijamos en sus asociaciones con países de todo el mundo, sabemos que viajó a, por ejemplo, la región del Golfo. Lo que ahora sabemos es que, sin duda, en los últimos 10 o 15 años, el fútbol no se ha vuelto necesariamente más político. Yo diría más geopolítico. Y si pensamos en el repunte de Qatar, el ascenso de Arabia Saudí, de Abu Dhabi y otros países, una vez más en el momento, tal vez cuando Pelé estaba visitando esos países, quizá no pensamos lo que pasaría. Pero, de nuevo, creo que Pelé fue un precursor en ese sentido aquí, alertándonos lo que estaba por venir. Por supuesto que si Pelé todavía estuviese aquí y le preguntamos, ¿cómo ves el fútbol en este momento? Las historias que podría contar del alegre y luminoso fútbol que mencionamos justo al principio, probablemente se centraría en eso y quizá hablaría mucho menos sobre los negocios y la política del fútbol. Y lo que tenemos ahora es un deporte que es muy, muy diferente. Y Pelé, en algunos sentidos, es el hilo conductor que atraviesa la totalidad de todo eso. Muchas gracias. La FIFA, quizás la organización más grande del mundo, tuvo un terremoto hace unos años. ¿Estás de acuerdo con Sepp Blatter, presidente de la FIFA, durante 17 años, en que si la Copa del Mundo de 2022 hubiera ido a los Estados Unidos, ninguna de las investigaciones sobre la FIFA en la expulsión de Blatter se habría llevado a cabo? ¿Se cruza esta parte del fútbol y la política? Mi respuesta inmediata a esto es que se trataba de un asunto mucho más complejo que solamente el de los sobornos a un pequeño número de funcionarios. La FIFA ha tenido un problema de gobernabilidad y ciertamente ha tenido un problema de administración durante muchos años. Inevitablemente, esos problemas de dirección iban a llegar a un punto de inflexión tarde o temprano y realmente para la FIFA, Qatar era su punto de inflexión. Si Estados Unidos hubiera ganado y Qatar no lo hubiera hecho, aunque creo que eso iba a ser siempre extremadamente improbable, entonces tal vez habría sido el 2015, tal vez el 2020 o tal vez el 2023. ¿Quién sabe? Pero ahora vivimos en un mundo en el que, sin duda, en la parte norte del globo, en los Estados Unidos y en el norte de Europa, la gente espera cada vez estándares particulares de gobernabilidad entre las organizaciones que se ocupan de esto y aún así se habría seguido haciendo muchas preguntas. Los patrocinadores, y sé que estoy pensando en algunos de los patrocinadores de Estados Unidos en particular, creo que ya no han tolerado algunos de estos comportamientos corruptos e ilegales que estaban teniendo lugar dentro de la FIFA. Así que creo que es algo ingenuo por parte de Blatter decir que eso nunca habría sucedido. El punto de inflexión iba a llegar tarde o temprano. Pero lo que sí encuentro interesante es que incluso en 2010 el mundo estaba cambiando significativamente porque ya habíamos visto la globalización a partir de 1992. Esencialmente el comunismo perdió, el capitalismo ganó. Habíamos visto el surgimiento y la reforma de China. Pero al mismo tiempo también vimos a las naciones del Golfo empezar a pensar más estratégicamente sobre cómo invertir en el mundo. Y creo que especialmente cuando se trata de Qatar, Qatar no se ofreció a organizar la Copa del Mundo por razones de estatus, generosidad o altruismo solamente. Había un propósito estratégico muy claro para Qatar para hacer una oferta por el torneo que esencialmente trataba de la construcción de la nación. Y lo que creo que la FIFA falló al hacer es no explicar al mundo. Ya sabes, los europeos y los sudamericanos no siempre pueden acoger todos los torneos. Y habíamos tenido una idea de eso, creo, con Sudáfrica y Japón, Corea del Sur. Pero de nuevo era inevitable que tarde o temprano el mundo árabe, por el mundo árabe me refiero al Medio Oriente y al norte de África, tarde o temprano el mundo árabe tenía que ser el anfitrión de la Copa del Mundo porque hay un gran número de personas, más de 600 millones de personas que viven en el Oriente Medio y el norte de África. Muchas gracias. El fútbol no es el único deporte que cambia debido a esta transición de poder global. Cientos de millones de espectadores en la India han cambiado el equilibrio de poder en la liga de Cricket, que se encontraba tradicionalmente en Inglaterra y Australia. Fórmula 1, que también tiene una amplia huella internacional que rivaliza con la huella mundial del fútbol, ahora envía a sus corredores por todo el mundo. Acabo de mencionar a Oriente Medio y los saudíes, por ejemplo, están afectando en el Golf el PGA con incentivos masivos. Quizás la globalización tenga mucho ver con esto. Y sabes, el automovilismo global estaba gobernado por los europeos. Tenía su sede en Europa. Los equipos eran predominantemente europeos. Los patrocinadores a menudo eran europeos. La mayoría de los pilotos eran europeos y podríamos tener una o dos carreras en Sudamérica y podríamos tener uno o dos pilotos en Sudamérica también. Y acabo de dar un par de ejemplos. Si miramos el calendario de la Fórmula 1 ahora, la mayoría de las carreras ya no están más en Europa. Para el órgano de gobierno del automovilismo mundial, su nuevo presidente es Kuwait. Nos fijamos en un equipo como McLaren, por ejemplo, el 65% de su propiedad es del Fondo de Riqueza Soberana de Bahrain, 35% propiedad del Fondo de Riqueza Soberana de Arabia Saudita. Tiene carreras en lugares como Corea del Sur y Singapur, hasta hace poco en Rusia también. Y si nos remontamos a los días de Fittipaldi y Reutemann, ¿quién podría haber imaginado que la Unión Soviética podría un día ser anfitrión de manera alguna de una carrera de Fórmula 1? Así que se trata de la globalización. Es una parte de ella. Creo que también se trata de la influencia que los sistemas económicos capitalistas han tenido sobre el deporte, particularmente, como mencioné anteriormente, en el último cuarto y primera década del siglo XXI. Pero lo que tampoco debemos olvidar es el papel que ha jugado la digitalización, porque con el crecimiento de Internet y con ello, obviamente, han llegado los medios sociales, pero cada vez más a nuevos modelos de difusión y maneras de compartir contenido. Esto ha cambiado no solo a la Fórmula 1, sino también, como bien ha señalado, muchos otros deportes. Y el golf es uno de los que está en el centro de atención en este momento. Así que las cosas han cambiado dramáticamente, no solo a través de la globalización, sino también a través de la digitalización. Y esto se está dando. Creo que se está dando, si podemos usar una metáfora del automovilismo. Ha sido turboalimentada por la geopolítica de la Fórmula 1. En particular, países como Arabia Saudita están invirtiendo muy, muy interesantemente dentro del deporte. Y tenemos un pequeño descanso y regresamos en unos segundos. Y estamos de vuelta con el profesor Simon Chadwick. Se une a nosotros desde París, Francia. Simon, Estados Unidos, en la década de 1970, usó el ping pong como herramienta de la diplomacia para reiniciar una relación con China. Las dos Coreas tuvieron un equipo conjunto en los Juegos Olímpicos de invierno del 2018 en Corea del Sur. Los partidos de fútbol entre Estados Unidos y México o Bolivia contra Chile, Inglaterra versus Escocia, por mencionar algunos, están cargados políticamente. Cuéntanos por qué el fútbol está tan conectado con la geopolítica en todo el mundo. Creo que lo primero que tenemos que mantener un concepto es de que el fútbol sirve a un propósito social, que el fútbol puede ofrecer un bien para el mundo. Y si pensamos en todas las personas que conocimos a través del fútbol, todos los lugares que vimos, todas las cosas que hicimos, es increíblemente poderoso, poderoso en el buen sentido. Pero creo que lo que también debemos tener en cuenta es que el poder a veces se puede utilizar para otros fines y muchas veces no necesariamente buenos. Y lo que estamos empezando a ver, creo, en el siglo XXI, particularmente en esta segunda, digo, la tercera década del siglo XXI, son países que usan el fútbol para sus propios intereses. Y de inmediato, como digo, estoy pensando, por ejemplo, en China. Y China es muy activa en África a través de una política de diplomacia de estadio, por ejemplo. Y lo que China está haciendo ahora es regalar estadios por nada a las naciones africanas, muy a menudo como sedes para la Copa Africana de Naciones. Y otra vez se toma al pie de la letra. Sin embargo, lo que China está tratando de hacer es obtener acceso a los suministros de materias primas de las naciones africanas, en particular petróleo, pero también el cobre y el magnesio. Y saben el tipo de elementos que necesitan usar en las fabricaciones de teléfonos móviles. Y la forma en la que lo hacen es usar la diplomacia de estadio. Y de nuevo, estratégicamente se podría pensar, ah, que es un movimiento muy astuto, pero para tener una visión más cínica es esencialmente apropiarse de nuestro juego, el juego global. Pero esto es, sin embargo, parte de la narrativa que ahora estamos empezando a ver emerger. Solo para darle otro ejemplo, Qatar, a través de la Copa del Mundo, tenía una iniciativa heredada llamada Generación Increíble. Y Generación Increíble es un proyecto de fútbol para el desarrollo. Uno de los países destinatarios de este proyecto legado fue Ruanda. Por lo tanto, Qatar ha hecho alguna inversión en la promoción del fútbol y el deporte de base en general en Ruanda. Lo que tenemos que tener en cuenta, sin embargo, es que el gobierno de Qatar acaba de pagar el nuevo aeropuerto en Kigali, la capital de Ruanda, y Qatar Airways intenta hacerse con una participación de control ahí. Y lo que podemos empezar a ver es que no es solo China, es Qatar, pero no solo los países del sur del mundo. También es Gran Bretaña y son los Estados Unidos y otros. Y así lo que estamos encontrando es que el interés nacional, no solo en el campo, sino también fuera del campo, está siendo perseguido a través del fútbol. Y esto está claramente desafiando el juego global de muchas maneras, por ejemplo, la gobernabilidad. Y si miramos, por ejemplo, el caso actual contra el Manchester City que ha sido presentado por la Premier League por la infracción de las reglas del juego limpio financiero, podemos empezar a ver cómo esta infusión de fútbol con geopolítica nacional interesada está empezando a cuestionar lo que creemos saber. y desde luego está empezando a cuestionar la gobernabilidad del fútbol. Y vuelvo a tu punto anterior sobre Sepp Blatter y la FIFA y el punto de inflexión que mencionamos. Vamos a encontrar que la UEFA va a llegar a un punto de inflexión. La Premier League va a llegar a un punto de inflexión. El Comité Olímpico Internacional llegará a un punto de inflexión porque vemos países que no están interesados en sus reglas y creo que el Manchester City, el Abu Dhabi quieren desafiar las reglas de la UEFA, quieren desafiar las reglas de la Premier League. No quieren acatarlas, quieren establecer las reglas ellos mismos. Y este es un verdadero problema de gobernabilidad que nos enviará a un punto de inflexión muy pronto y eventualmente aterrizará en la puerta de América Central y América del Sur, aterrizará en la puerta de los Estados Unidos y tendrán los mismos problemas que la Premier League y la UEFA y que otros tienen ahora. Pero ciertamente creo que la tercera década del siglo XXI va a ser crucial para llevarnos a este punto de inflexión. Muchas gracias. A la antigua usanza Uruguay y Croacia a través del fútbol han proyectado su poder blando a pesar de su tamaño de población y economías débiles. Existen otros ejemplos de países que utilizan proyectos de fútbol en todo el mundo. aquellos que tienen recursos limitados me vienen a la mente Marruecos era el equipo para seguir en el último mundial. ¿Qué tan esencial es el fútbol para los gobiernos y las naciones más pequeñas? Bueno, si miramos la Copa del Mundo pensamos en Marruecos y como dices hay una representación del mundo árabe que ellos presentaron y creo que las percepciones en todo el mundo de Medio Oriente y el Norte de África han cambiado como consecuencia de eso. Si miras a Japón y a sus fanáticos estoy seguro de que muchos de tus espectadores conocerán la historia sobre los aficionados japoneses y también los propios jugadores limpiando estadios limpiando los vestuarios después de ellos así que lo que ahora sabemos es cómo Japón tiene esta idea de valorar la limpieza el orden y eso es poder blando. Al mismo tiempo piensas en Arabia Saudita y los historiadores van alrededor del mundo sobre Arabia Saudita sobre el mal país que es y todas las cosas malas que ha hecho y no deberíamos confiar en su liderazgo. Y si nos fijamos en algunos de los contenidos de las redes sociales por ejemplo eso fue un gran clip de aficionados de Arabia Saudita bailando después del juego y para mucha gente particularmente en Europa esto fue un verdadero shock porque wow estas personas son personas reales son verdaderos fanáticos del fútbol se sienten muy felices cuando han ganado y aún bailan esto es increíble así que el fútbol es un poderoso instrumento de poder blando supongo que el ejemplo que yo utilizaría para redondear todo este oficio es Inglaterra ¿te imaginas lo que es ser inglés? porque y puedo subirme a un taxi en cualquier parte del mundo y sentarme en el asiento delantero y decirle al conductor ¿cuál es tu equipo favorito de la Premier League? y puedo garantizarte que el 75 u 80% de ellos te dirá su equipo favorito y te dirá por qué y aquellos que no les gustan los equipos de la Premier League te dirán exactamente por qué no les gustan los equipos de la Premier League pero es un iniciador de conversación y esa es la esencia del poder blando compartimos una opinión compartimos valores tenemos una perspectiva sobre algo y eso es el poder blando muchas gracias Simon los clubes de fútbol tradicionales apoyados por la gente de a pie están muy conectados con sus propias comunidades durante décadas y ahora de repente se encuentran que su equipo está en manos de entidades extranjeras la Premier League mencionó que el gigante Manchester City fue comprado por un grupo liderado por los Emiratos Árabes Unidos y Newcastle es propiedad de Arabia Saudita y hay muchos ejemplos como este ¿cuál es el impacto desde el punto de vista del aficionado es bueno para sus equipos o es esta una forma de perder la tradición por el intercambio de recursos para poder seguir ganando? Supongo que la respuesta es sencilla para muchos aficionados al fútbol si se invierte en sus clubes es algo fantástico así que si un mega estado rico en petróleo compra tu equipo o tu club entonces es lo más asombroso que nunca antes habría ocurrido pero para otros no es necesariamente así supongo que en este punto es más importante revelar mis verdaderas credenciales porque aunque soy profesor y presto atención a la geopolítica del deporte y del fútbol en particular soy un muchacho de clase obrera nací y crecí frente al estadio de fútbol de mi equipo literalmente la puerta principal del estadio de fútbol estaba a unos 20 metros de mi casa mi equipo es el Middlesbrough y hace unos 10 años hubo una encuesta de quien era el mejor jugador del Middlesbrough de todos los tiempos y este era Juninho Paulista brasileño así que mi club es sólido hacer ritmo de obreros de clase trabajadora de un pueblo de fábricas de acero aquí es donde nací y crecí esta es mi herencia así que mi club siempre fue lo más importante para mí era la fuente de mi identidad fui a mi primer partido con mi padre era intrínseco a mis relaciones familiares mis relaciones de amistad lo que hacía en la escuela con quien hablaba en la escuela etcétera etcétera así que entiendo lo que significa ser un aficionado tradicional del fútbol pero creo que diría dos cosas la primera es que el mundo ha cambiado ya no vivimos en los años 70 vivimos en un mundo muy diferente y creo que eso está alterando las dinámicas del fútbol para todos incluidos los aficionados de clase trabajadora lo que esto significa para mí personalmente la segunda cosa que diría que significa para mí personalmente es que he perdido la esperanza y mi interés por el fútbol se ha diluido porque mi club por suerte es propiedad de un empresario local y sigue siendo muy tradicional en ese sentido él gasta mucho dinero en el club somos solventes estamos bien gestionados pero sé que nunca vamos a ganar la Premier League nunca vamos a ganar la Liga de Campeones puede que ni siquiera volvamos a ascender a la Premier League otra vez pero me alegro de que el propietario de mi equipo sea local porque sigue habiendo un sentimiento de identidad pero me doy cuenta de que es casi como si a este tipo de fútbol se le estuviera acabando el tiempo porque como digo Arabia Saudí y Qatar y otros y los grandes inversores del capital privado estadounidenses no hemos mencionado a los inversores del capital privado estadounidenses gente con sede en Nueva York en Chicago en Houston en Los Ángeles que invierten en el fútbol porque quieren ganar más dinero no porque amen el fútbol así que me encuentro a mí mismo ahora como profesional me encuentro cada vez más metido en el juego pero como aficionado cada vez me alejo más de él porque es casi como si ser aficionado fuera inútil hoy en día Simon en el último minuto que tenemos tengo mucha curiosidad por tu punto de vista eres el cofundador y codirector del observatorio de fútbol de China cuéntanos sobre el estado del fútbol en China a nivel nacional e internacional históricamente China no ha estado comprometida con el fútbol de manera significativa ya sea a nivel de base o estratégicamente a nivel gubernamental pero por supuesto lo que hemos visto desde el resurgimiento de China en la escena internacional a partir de los años 90 es un considerable interés entre los chinos por este deporte sin duda hay una gran audiencia televisiva y supongo que también en las redes sociales para el fútbol del mundo en China vimos algunas estrellas dirigirse a China en 2011 en 2012 estoy pensando especialmente en Nicolás Anelka y Didier Drohba que dejaron el Chelsea para ir a jugar a Shanghái pero no fue hasta que el presidente Xi Jinping se convirtió en presidente en 2013 y luego en 2014 cuando su gobierno anunció al menos planes para que China se convirtiera en una nación líder de la FIFA y lo que esto provocó de inmediato fue una especie de fiebre del oro hacia China y lo que se hizo muy evidente es que hubo una enorme fuga de capitales del país a los agentes se les fue muy bien en Sudamérica y a los agentes europeos también a los jugadores les fue muy bien pero al fútbol chino no y así lo que hemos visto a partir de 2018 es una reorientación de la estrategia del fútbol chino más hacia el fútbol de base y lo que tenemos ahora es por ejemplo algo que es muy común para la gente en Sudamérica y en Europa es que juegas al fútbol en la escuela en mi caso se juega al fútbol en la escuela todos los días o durante los recreos en China no existe o no existía esa cultura pero ahora sí la hay así que por ejemplo es un requisito que en todas las escuelas de China haya fútbol en el plan de estudios así que creo que a largo plazo lo que estamos viendo es que se está creando una cantera de talentos y puede ser tal vez que en torno a los 2030 o 2035 empecemos a ver cómo China se convierte en una fuerza más potente en el fútbol mundial los chinos siempre dicen que cuanto más grande sea la pelota peor para ellos son buenos jugando al ping pong pero se vuelve más desafiante a medida que la pelota se hace más grande tú eres un magnífico invitado y esperamos tenerte pronto de regreso en el programa muchas gracias por invitarme ha sido un verdadero placer muchas gracias de regreso